Hola amigos bueno hoy estamos aquí para preparar una nueva receta y en esta ocasión vamos a hacer una tarta de coco o flan se le también pues un tipo de flan y la vamos a hacer en el microondas además es súper sencilla y está muy rica para esta tarta vamos a necesitar caramelo líquido para el morde una latita de leche condensada de las pequeñas una taza de coco rallado y tres huevos venga vamos a empezar bueno hemos puesto nuestros tres huevos en un bol y vamos a empezar a batir a la vez que batimos vamos a ir agregando la leche condensada una vez que hemos batido bien los huevos con la leche condensada le iremos añadiendo también el coco bueno ya tenemos bien batido ahora vamos a coger un molde yo he cogido este pero podéis utilizar como siempre os digo el que más os guste le vamos a poner caramelo en el molde y ahora pondremos nuestra mezcla una vez que lo tenemos lo meteremos al microondas a 750 vatios 5 minutos y después lo dejaremos dentro del microondas y lo dejaremos reposar entre 5 y 10 minutos bueno chicos pues ya tenemos nuestro tarta o flan de coco terminado lo hemos dejado enfriar y lo hemos desmoldado y así me ha quedado espero que probéis hacerlo y que os guste mucho y nos vemos en el próximo vídeo chao chau